Tener ejes de coordenadas de la zona de trabajo, en el panel principal, basándose en el submenú para activar el comando y especifique el número de puntos en función de las coordenadas. A continuación, utilizar un segmento de línea de comandos conectado en serie todos los puntos en la gráfica. La construcción de la línea discontinua, de acuerdo con las coordenadas dadas.